Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, un Tribunal de la Paz instaló el jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Janine Áñez por presuntamente haber planificado en 2019 un golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales. Esposada y con chaleco antibalas, Áñez fue trasladada a la Corte desde una cárcel de la Paz, donde cumple una sentencia de 10 años de prisión desde 2022, por asumir la presidencia de manera inconstitucional. Junto con ella serán juzgados el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. La Fiscalía inculpa a Áñez y a los otros procesados por terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias, a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019 y pide para los acusados entre 15 y 20 años de cárcel. Áñez, que era senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente Álvaro García renunciaran en medio de la convulsión social. La expresidenta, que ocupó el cargo durante un año, ha calificado el juicio de ilegal y fantasioso. ¡Que viva la Policía Nacional! ¡Que viva!